...92-91, repetimos, 9-1-8-7-1-9-2-9-1. También disponemos de sucursales en Alcalá de Henares, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la onda, con Jorge Plaza. 12 del mediodía, 52 minutos. A las 12 y 52 minutos, amigos oyentes, salimos a la calle. La radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de la sintonía. Onda Cero y Radiosurestemadrid.com En este día, amigos oyentes, salimos a la calle con los trastos de matar, con los trastos de preguntar... ...y hacemos una cuestión al pueblo. Atención porque esta es una cuestión interesante. Usted sabe, querido amigo o querida amiga, que en Arganda del Rey existe la Casa del Rey, ¿verdad? Sí, más de uno la conoce perfectamente. La Casa del Rey en Arganda del Rey. Hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado con qué otro nombre se conoce a la Casa del Rey. ¿Con qué otro nombre se conoce a la Casa del Rey? ¿Lo sabe usted por un casual? Ni idea. ¿Lo conoces a la Casa del Rey? ¿A dónde estás? Sí, soy de aquí de toda la vida, pero... ¿No le suena antiguamente cómo se le llamaba? No. Solamente en la Casa del Rey, no... ¿Sabe cuándo se construyó? ¿En qué año, más o menos? Pues no lo sé, tampoco. Yo sé que hace mucho, pero... No tengo ni idea, no lo sé. ¿Sabe usted con qué otro nombre se le conoció a la Casa del Rey? No. No le suena a lo mejor. Y lo habré oído, pero en este momento no. ¿Y sabe quién la mandó a construir y cómo fue? Quiero que algo de reyes o algo... Pero, te soy sincero, no tengo ni mucha idea. ¿Conoce usted con qué otro nombre se conocía o se hablaba de la Casa del Rey? No. Yo desde que la conozco siempre he oído eso. Antes no vivía tampoco, ni vivo aquí. ¿No le suena a lo mejor quién la mandó a construir? No me suena a nada. ¿Conoce usted con qué otro nombre se llamó a la Casa del Rey? ¿No le suena a cuándo o quién la mandó a construir? Pues no. Nada, ni idea. ¿Y sabe cuándo se empezó a llamar la Casa del Rey? Tampoco. ¿Conoce usted cómo se llamaba antiguamente la Casa del Rey? La Casa del Rey se llamó siempre. ¿No le suena a que tuviera a lo mejor otro nombre antes? Yo en D.L.O.B. en los años que tengo, no. La Casa del Rey, nada más. ¿Sabe quién la mandó a construir o cómo apareció? Ni idea. Ni idea, no me suena a nada. ¿Conoce usted cómo se llamaba antiguamente la Casa del Rey? ¿Con qué otro nombre? No. Casa del Rey yo siempre... Sí, y ya llevo... Yo he nacido aquí y tengo 78 años, o sea que... Se conoce que era de antes el otro nombre, porque yo no me lo sé. ¿Sabe quién la mandó a construir o más o menos cuándo se construyó? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Conoce a ustedes cómo se llamaba antes la Casa del Rey? Ni idea. ¿No sabe quién la mandó a construir? Ni idea. No tengo ni idea, macho. Si te digo la verdad, no lo sé. ¿Conoce usted con qué otro nombre se llamaba la Casa del Rey? ¿La Casa del Rey? No, sí, siempre la he conocido como la Casa del Rey. ¿No le suena a lo mejor quién la pudo mandar a construir? No. En absoluto. Una cosa. No, no, no. ¿Conoce usted con qué otro nombre se llamaba antiguamente la Casa del Rey? Ni idea. ¿No le suena a que haya tenido a lo mejor otro nombre? No. ¿Quién la mandó a construir, a lo mejor se imagina? Tampoco. Si te diría que venía el Rey a pasar temporadas, pero no sé más. ¿Conoce usted cómo se llamaba antiguamente la Casa del Rey? ¿Con qué otro nombre se le ha conocido? No. ¿No le suena a lo mejor quién la mandase a construir? Hace muchos años que no vengo por aquí. Aunque mis padres viven aquí. Es que no me acuerdo. ¿Sabe qué actividades o para qué se utiliza ahora la Casa del Rey? Vivo en Las Palmas. Lo siento. Bueno, bueno, la mayoría sois de Arganda de toda la vida y conocéis de sobra la Casa del Rey. Por lo menos sabéis dónde está, que es al ladito de la Era de Media y que ahí pues vivió por algún momento un rey. Pero poco más, ¿eh? Pues bien, esta casa fue mandada a construir hacia el año 1594 por el embajador de Felipe II. Su interior de una sola planta estaba decorado con objetos de gran valor y famosos cuadros de pintores italianos. Y para ese entonces recibía el nombre de la Quinta del Embajador, que seguro que ahora ya os va sonando un poquito más a todos. Y se empezó a denominar Casa del Rey a partir del siglo XVIII, después de expulsar a los jesuitas que también vivieron ahí un tiempo. Y en 1886 pasó a formar parte del Patrimonio Municipal para darle uso público. Y ahora ya es un espacio cultural, educativo y turístico donde se pueden realizar actividades y ver diferentes exposiciones. Así que todo el mundo podéis acudir a ver la casa donde vivió un rey hace mucho tiempo. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo a través de nuestra página web radiosurestemadrid.com Hay un refrán que dice, no se acostará sin saber una cosa más. Pues ya sabemos una cosa más en la localidad de Arganda del Rey. Medios días, Arganda en la Onda, sintonía de Onda 0100.0 y radiosurestemadrid.com En este instante son las 12 y 58 minutos, que hora tan bonita. 12 y 58, atención, dentro de un minuto serán las 12 y 59, es lo que tienes tú. Ahora en Repsol, Camse y Petronor, sales ganando.